Zócalo Saltillo presenta Volcadura por exceso de velocidad sobre la carretera a Paredón en Ramos Arispe Deja a una mujer mayor sin vida Hay otra mujer sexagenaria entre la vida y la muerte Trabajador de empresa recicladora pierde la vida tras ser aplastado por un compañero que operaba un montacargas La víctima fue abandonada a su suerte en un hospital de Saltillo Cárcel o supermulta, no hay más El municipio advierte cero tolerancia contra conductores ebrios detectados en filtros antialcohol Coahuila anuncia el inicio de la vacunación anticovid para niños de 5 a 11 años con jornadas transfronterizas La campaña iniciará en la región norte del estado Y el amor viaja en Indriver Le tendremos la historia de Cristian López Conductor que busca costear su boda con la venta de cacahuates Boyos y gomitas Llévele mientras labora como conductor de aplicación Son las 5 de la mañana con 30 minutos Y Tele Zócalo Matutino Arranca Tele Zócalo Matutino Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de miércoles ya 23 de marzo del año 2022 Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tele Zócalo Matutino Gracias por acompañarnos, por su confianza para informarle antes de que salga el sol Mi nombre es Rosalio González y como todos los días estoy con mi amiga Araceli Rodríguez Buenos días Rosalio, qué gusto saludarte Muy buenos días, cómo amanecen todos ustedes amigos de la región sureste del estado Que ya están muy puntuales con nosotros Acompañándonos a través de la señal del 10.1 Nosotros también felices de recibir a ustedes Como también a quienes estén a través de nuestras páginas web A través de nuestras páginas de Facebook Que aparecen en pantalla Recordándoles que sus opiniones son muy bien consideradas en este espacio informativo Y queremos escucharlas, queremos darles lectura de aquí hasta las 7 de la mañana Así es que mándenos su comentario a través de Facebook O a través del centro de mensajes del 844-11010 Tanto en WhatsApp como en Telegram Donde usted guste estamos disponibles Y vamos a estar muy al pendiente de todo lo que usted nos quiera aportar Además de si alguien en casita cumpleaños O si tiene alguna buena noticia que compartirnos Pues nosotros vamos a estar muy gustosos de recibirla Que por cierto, nosotros sí le tenemos una muy buena noticia para arrancar Híjole, y para Coahuila que tiene una suerte muy buena El día de hoy, bueno desde ayer por la noche tengo entendido Se dio a conocer Que cayó el premio mayor en Monclova y en Torreón Dos de las tres series del premio mayor cayeron acá Imagínate, hay nuevos millonarios en el estado de Coahuila Dos de las tres series cayeron por acá ¿Qué harías tú, amigo, con esa cantidad? Son de siete millones Siete millones cada una Siete millones cada serie Y fueron en total catorce millones Los que llegaron acá O los que van a llegar acá en Coahuila La verdad, en cuanto cobren este premio mayor Los afortunados ganadores Con siete millones, ¿qué haría? Híjole, no, pues no sé Son muchos millones No sé, ¿qué haría tú? Ponerlos a trabajar Ponerlos a trabajar para poder tal vez ayudar a más personas Y unas vacaciones Bueno, eso sí Eso sí, unas vacacioncitas primero que nada Y también para procesar la información Y de repente tenías ya la quincena encima Y esperando la quincena y siete millones que te caen Tenías la cuenta a menos cien Exacto Y de repente llegan estos siete millones Bueno, pues muchas felicidades a los afortunados ganadores De estas dos series del premio mayor que cayeron aquí Repito, en Torreón y en Monclova Cinco con treinta y tres de la mañana Vamos con información también muy importante La del clima Ya está la autoridad en el tiempo Janet Morales con todos los detalles Rosalía Araceli Ya estoy de este lado del estudio Y los saludo con mucho gusto en esta mañana A ustedes y a todos los televidentes Que ya nos acompañan a través de la señal de Telesaltillo Como todos los días Con la información completa del pronóstico del tiempo Y es que, ¿qué va a pasar durante el día de hoy? Bueno, pongan mucha atención Espera que alcancemos ya a esta hora de la mañana Cuatro grados centígrados Se lo mencionaba desde el día de ayer Donde las temperaturas iban a bajar durante el día de hoy Ya lo podemos sentir en esta mañana Un poco más fresca que a días anteriores Y así va a continuar conforme vayan pasando las horas La máxima y la mínima que vamos a alcanzar el día de hoy En la ciudad capital Va a ser de diecisiete, mínima de cuatro Por otro lado, el amanecer en la ciudad capital Se va a presentar en punto de las seis Con cuarenta y seis minutos de la mañana Y el atardecer va a ser en punto de las seis Con cincuenta y siete minutos Por otro lado, condiciones a esta hora de la mañana Pero en piedras negras Doce grados centígrados Máxima mínima para el día de hoy Veintidós con mínima de siete Y en cuanto a las condiciones que estamos presentando A esta hora de la mañana Pero en la Sultana del Norte Trece grados centígrados Máxima mínima Veintitrés con mínima de diez Hasta aquí el pronóstico del tiempo Continuamos con más del otro lado del estudio Cinco con treinta y cinco de la mañana Muchas gracias Janet Por el reporte del estado del tiempo Vamos con otra información Y es que el día de ayer Falleció una adulta mayor Cuando se dirigía junto con su familia Hacia el ejido Paredón Además de esta mujer Que falleció en la volcadura Otra más resultó lesionada Cuando se disponían a pasar momentos de relajación En las aguas termales del ejido Paredón Una familia sufrió una aparatosa volcadura Que dejó como saldo una persona sin vida Y otra más gravemente herida El accidente ocurrió cuando Daniela Alejandra Romo González De treinta y nueve años Circulaba sobre la carretera estatal 113 A bordo de su camioneta Chevrolet Equinox En compañía de su madre y tía En un descuido cerca de kilómetro ocho La conductora salió del camino Y volcó en repetidas ocasiones Provocando que su tía que viajaba en el asiento trasero Saliera proyectada Ya que no portaba cinturón de seguridad De manera instantánea María del Socorro Torres y Fuentes De 72 años Perdió la vida En tanto su sobrina Daniela Alejandra Resultó gravemente lesionada Y su prima Rosa María De 60 años Resultó ilesa Para médicos de Ramos Arispe Atendieron la emergencia Y tras valorar a las involucradas Determinaron urgente El traslado de Daniela Que llegó en condiciones graves de salud A la clínica 2 del IMSS Policías municipales Llegaron y acordonaron el sitio Para resguardar la escena En espera del arribo De agentes de investigación Y peritos en criminalística Que se apersonaron minutos después Para iniciar las averiguaciones El cuerpo de la fallecida Fue levantado y trasladado Al servicio médico forense Donde le realizarán La necropsia de ley En tanto A la conductora Se le asignó Un oficial de custodia En el hospital Pues se encuentra En calidad de detenida Al ser responsable Del percance Para Telezócalo Daniel Revilla Víctima de las heridas Sufridas Luego de ser prensado Por un montacargas Un trabajador De una recicladora En Ramos Arispe Perdió la vida En el hospital privado A donde fue trasladado Por sus compañeros De trabajo Cuando se encontraba Laborando al interior De una recicladora Ubicada en la zona Centro de Ramos Arispe Un hombre de 48 años Sufrió un accidente De trabajo Al ser prensado Por un montacargas Provocándole lesiones Que le costaron la vida A los pocos minutos El accidente ocurrió Alrededor de las 11 de la mañana Cuando Homero Reina Vásquez Se encontraba realizando Labores de limpieza Dentro de las instalaciones De la recicladora La Sierra Ubicada sobre el plan De Guadalupe Según sus compañeros Un montacarguista No se percató De la presencia De Homero Y terminó prensándolo Ocasionándole diversas Contrusiones Que obligaron Al rápido actuar De sus superiores Los directivos De la empresa Omitieron el protocolo Que marca la Secretaría Del Trabajo Y decidieron trasladar A Homero En un vehículo particular Al hospital Muguerza Donde luego de su ingreso Lo abandonaron A su suerte El trabajador Fue ingresado A terapia intensiva Para ser intubado Sin embargo No resistió Las lesiones Y acabó perdiendo La vida A las pocas horas Por lo que se requirió La presencia De la Fiscalía Para las averiguaciones Correspondientes Los agentes Trasladaron el cuerpo Al servicio médico forense Para la necropsia Con la que buscan Esclarecer La causa exacta Del fallecimiento Y comenzaron Las indagatorias Para conocer La ubicación De la empresa Y la identidad Del propietario Luego de varias horas Utilizando el número De seguridad social Del fallecido Los agentes Indicaron que se encontraba Dado de alta Por la empresa Recicladora Y distribuidora De metales Y cartones Representada Por Isidro Fernando N En las próximas horas Agentes de investigación Y de servicios periciales Acudirán a la planta Para realizar El análisis De la escena Del accidente Para con ello Deslindar responsabilidades Para Telezócalo Daniel Revilla Y sigue la mata Dando con los conductores Ebrios Fíjese que el día de ayer En el centro histórico De la ciudad Un joven Que conducía En estado de ebriedad Impactó el vehículo Donde viajaba Una familia Que estaba esperando El verde De un semáforo Sobre la calle De Aldama Un joven En presunto Estado de ebriedad Chocó por alcance A una familia Que esperaba El cambio de luz En un semáforo En el centro histórico De la ciudad Los hechos Ocurrieron Alrededor de las 10.50 De la noche En el centro histórico De la ciudad Sobre la calle De Allende Por donde conducía Un joven En presunto Estado de ebriedad En compañía De otro Y cuando llegaron Al cruce Con la calle De Juan Aldama Provocaron Un accidente vial Según comentaron Los afectados Una familia Que se encontraba A bordo De un Ford Fiesta Esperando el semáforo En verde En dicho cruce Fueron impactados Por alcance Por Edwin N Que conducía Unisar March Color azul Tras el percance El presunto responsable Se proyectó En contra de un local Ubicado en ese cruce Ocasionando Que el conductor Golpeara su cara Y su pecho Con el volante Resultando lesionado Paramédicos De Cruz Roja Valoraron A los involucrados Pero el responsable Al ser atendido Negó el traslado A un hospital Mientras que Su acompañante Aceptó la ida Y fue el trasladado A bordo De una ambulancia Para que recibiera La atención médica Correspondiente En el lugar Se aguardó La llegada De los seguros Para que se les otorgaran Pases médicos A la familia afectada Y al conductor responsable Para poder ir Por sus propios medios Hasta un hospital Elementos de tránsito Municipal Abanderaron El percance Mientras que Una grúa Remolcaba ambas unidades Hasta un corralón En espera De que se paguen Por los daños Ocasionados Para Telezócalo Informa Eric Briones Y el día de ayer Alrededor de las 10 De la noche Un motociclista Que circulaba Por el Boulevard Minería Cayó De su motocicleta Lesionándose Esto cuando intentaba Sacarle la vuelta A una conductora Que retornó Sin precaución Un motociclista Resultó lesionado Al caer De su motocicleta Cuando circulaba Con dirección Hacia su domicilio El percance Ocurrió minutos Después de las 10 De la noche Sobre el Boulevard El Minero Por donde circulaba Un motociclista Con rumbo a su domicilio Y antes de que pudiera llegar Sufrió un accidente vial Que lo dejó Con diversas lesiones Según testigos Mencionaron Que el motociclista Derrapó Para evitar Chocar contra una conductora Que se retornó Antes de llegar Al Boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño Cayendo al pavimento Mientras que su motocicleta Impactó El vehículo De la mujer Al lugar Acudieron paramédicos Del cuerpo de bomberos Para valorar Al joven Que presentaba Diversas molestias En su espalda Por lo que fue trasladado Hasta la clínica 2 Del IMSS Para su atención Médica correspondiente Elementos de tránsito Municipal Acudieron para Banderar Y tomar conocimiento Del incidente Y se llegó A un acuerdo Con las partes Afectadas Para evitar Consignar Los vehículos Para Telezócalo Informa Eric Briones Y regresamos A la zona centro De Saltillo El día de ayer Otro choque De alcance También En un semáforo Un par de automóviles Estaban esperando La luz verde Ahí en la calle De Allende Cuando otro Conductor Que conducía A exceso De velocidad Los impactó Un aparato Su accidente vial Dejó daños En tres vehículos Cuando dos de ellos Esperaban el cambio De luz En un semáforo El percance Se registró Alrededor de las 10.50 de la noche Sobre la calle De Allende En la zona centro Donde dos vehículos Esperaban el cambio De luz En el semáforo Con el cruce Con Presidente Cárdenas Cuando otro Automovilista Los impactó Por alcance Según comentaron Los afectados El responsable Que manejaba A bordo De un Sonic Color negro En aparente Exceso de velocidad No detuvo Su marcha Impactando A un conductor A bordo De un Accord Y otro más A bordo De un Cuit Que resultó Con daños mínimos Tras los hechos El responsable Y un afectado Se proyectaron Metros más adelante Obstruyendo Un carril De circulación Por lo que Se pidió El apoyo De las autoridades Oficiales de tránsito Municipal Tomaron No conocimiento Del percance Ya banderaron La zona Mientras que Una grúa Remolcaba Las unidades Hasta un corralón En espera De que se paguen Por los daños Ocasionados Para Telezócalo De ebriedad Chocó contra Una jardinera De una agencia Inmobiliaria Y posteriormente Se dio a la fuga Pero fue detenido Calles más arriba El incidente Ocurrió Al filo De las 2 De la madrugada Sobre el Boulevard Moctezuma Por donde Circuló A un conductor En presunto Estado de ebriedad En compañía De sus amigos Y al llegar Al cruce Con el Boulevard Ocasionó Un accidente Vial Según informaron Testigos El grupo De jóvenes Habría salido De un bar Denominado Como Sayulita Y al llegar Al referido Cruce Se habrían pasado La luz roja A exceso De velocidad Y al dar Vuelta Hacia su izquierda El conductor Perdió el control Del volante Y se estrelló Contra la jardinera De una agencia Inmobiliaria Y se dio A la fuga Debido a los daños Recibidos En su vehículo El conductor Detuvo su marcha Calles más arriba A la altura De la calle Huichilopostli Llegando al lugar Elementos de tránsito Municipal Para tomar Conocimiento De los hechos Una grúa Remolcó la unidad Hasta un corralón En espera De que el conductor Pague por las multas Por conducir En estado inconveniente Ocasionar Un accidente vial Huir del sitio Del accidente Más los daños A propiedad privada Para Telezócalo Informa Eric Briones Siguen A pesar de Puro millonario Anda por la calle Sin temor A las super multas Mira sin temor A perder la vida Para empezar Y sin temor A las super multas Y sin temor A ir a dar A la cárcel Porque también Esa es otra De las medidas Que van a estar 36 horas En la cárcel Yo no sé Si no recuerdan Esto que estamos Viendo en pantalla Cuáles son Los costos O lo que va a tener Que pagar Por ejemplo En el caso anterior Que acabamos de ver Era una persona Que iba Presuntamente En estado De ebriedad Vamos a decir Que iba en estado De ebriedad completa Pues ya si chocó Yo creo que iba Vamos sumándole 19 mil 244 pesos Ese es uno Otro más Velocidad mayor A la permitida Dos mil Dos mil Ochocientos ochenta y seis Punto sesenta Ya van veintidós mil Vamos a agregarle También ahí Los daños a propiedad Que no viene por acá Del municipio Pero ¿Qué te gusta? Una jardinera ¿Fue y chocó Contra una jardinera? 10 mil pesos Otros diez mil pesos Más Más los daños A su vehículo Que si tenía seguro Que si no tenía seguro Que si lo cubre Otros bien Afortunadamente Tanto él Como las personas Que lo acompañaban Pues no Tuvieron Daños físicos O lesiones Que tuvieran que ser Trasladados a hospital Pero si no también Agrégale eso Pero por lo pronto ¿Cuánto resultó Aquí nada más? Cuarenta y dos mil Ciento treinta pesos Bajita la mano Aquí te hice la suma Sí Cuarenta y dos mil Ciento treinta pesos Por ir a exceso De velocidad Por ir borracho Por los daños Al municipio Y por los daños A su propio vehículo Ahora también Teníamos el otro caso De la nota que presentaste Tú del joven Que se veía Totalmente inconsciente Pues más o menos Lo mismo anda Más o menos lo mismo Agregale si tuvo que Al otro vehículo Daños al otro vehículo Y también Pues lo veía que estaba Como ensangrentado No sé Curaciones al mínimo Le tuvieron que haber Realizado a este joven Entonces Cuarenta mil pesos Más o menos Entre cuarenta y cuarenta y cinco mil Pesos es lo que puede oscilar Si es que usted no llega A dañar el vehículo De alguien más Porque ese ya es otro Punto y aparte ¿Verdad? En cuestión de gastos Si no llega a dañar Alguien más A matarlo A herirlo Al conductor Del otro vehículo O a su familia Está entre cuarenta Y cuarenta y cinco mil Pesos El exceso de velocidad Del ir borracho Y los daños al municipio Y lo triste del caso Es lo que mencionábamos El otro día Que a pesar de todo esto Que se está haciendo trabajo En conjunto A través de las autoridades Medios de comunicación Para crear conciencia Y que no sucedan Estas tragedias Hay jóvenes Que incluso están tratando De burlar Estas medidas de seguridad Que están haciendo Grupos en Facebook O de dónde están Y los antialcoles Y vamos a irnos Por otra parte En vez de tomar Otras medidas Vamos a decir Oye ¿Quién va a ser ahora El conductor designado? Por ejemplo Por ejemplo Está la cosa Bueno Ahí están Los datos Los números No mienten Más o menos Es lo que se aventaría A usted Si le llega a fallar Su cálculo De manejar borracho A casa Y llegar Bien Sano y salvo 5 con 48 De la mañana Nos vamos a una pausa Comercial Regresamos Con más información ¡Gracias por ver el video! 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 5.52 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros en TeleZócalo Matutino. El día de hoy le quiero recomendar a usted que compre el periódico líder en información de toda Coahuila y la región, Zócalo Saltillo. Hoy en nuestra portada tenemos información importante relacionada con el tema laboral, para empezar, comienzan seis semanas de paro en General Motors a partir de esta reconversión que van a tener hacia la producción de automóviles eléctricos. Los detalles completos de este paro los encuentra usted en nuestra edición del día de hoy. Además, hay una muy buena charla que tuvo el contador Francisco Juaristi con universitarios, lo que comentó sobre el tema del periodismo, los sacrificios, la vocación, también lo va a poder usted encontrar en la edición de este día. El profe Mendoza además publica un cartón sin desperdicio donde el protagonista es uno de los diputados de Morena que se encamina, bueno, como todo soñador, a la carrera presidencial del 2024. Como cada mañana yo le quiero recomendar que muy tempranito vaya usted a buscar su periódico Calibre 57. Ya sabe dónde lo puede encontrar, con nuestros amigos voceadores o en su tienda de conveniencia más cercana. Va a estar muy bien informado sobre la nota policíaca y de seguridad y como siempre va a disfrutar de la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada. El Centro Integral de la Lucha contra las Adicciones funge ahora como una gran ayuda para las personas que lo llegan a necesitar. Se trata de una rehabilitación integral que le dan a personas que padecen distintas adicciones. Desde el 2015 a la fecha, el consumo de metanfetaminas en México creció en un 70%. Actualmente, el cristal es la droga más consumida, sobre todo entre la población de entre los 14 y los 30 años, según datos del Centro Nacional contra las Adicciones. En Coahuila, el panorama no es diferente. El 80% de las personas adictas a las drogas consumen cristal. Ante ello, un grupo de ciudadanos liderados por Eduardo Sánchez Martínez se unieron para rescatar a los jóvenes de las adicciones. Se trata del Centro Integral de la Lucha contra las Adicciones, ubicado en la colonia Vistermosa, el cual funge como una clínica enfocada en dar un tratamiento especializado a las personas adictas y ayudarlas a superar su afición a las drogas. Bueno, nosotros tuvimos alguna vez el problema, después con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que había una necesidad muy grande aquí en la ciudad de un centro profesional serio que trabajara este tipo de problemas. Entonces nosotros en el 2009 decidimos crear lo que se llama Sila Saltillo. La primera necesidad que vimos es que muchos de los problemas que tienen con la adicción es que necesitan estar en contención, o sea, estar en un tratamiento tipo residencial internados, porque cuando tienen la adicción pierden la capacidad para poder asistir de manera voluntaria a algún grupo de ayuda. El objetivo es ofrecer ayuda profesional y especializada para que las personas puedan superar sus adicciones, también concientizar a la ciudadanía de que la adicción es una enfermedad que debe ser tratada como tal. Para ello cuentan con las instalaciones adecuadas para el internamiento de los pacientes, así como la colaboración de personal especializado como el psicólogo Diego Bocanegra, quien es el encargado de dar terapia a los internos. Manejamos un modelo integral. ¿Qué quiere decir esto? Integramos los cuatro aspectos del ser humano, la parte física, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual. Es como tratamos el problema de la adicción. Muchas de las veces todavía se sigue pensando que solamente es un vicio. Tratamos de informar a toda la ciudadanía de que esto es una enfermedad y se debe tratar como tal. Tenemos un equipo bastante grande donde forma parte más terapeuta, donde hay una psiquiatra, donde hay personal administrativo. El tratamiento dura entre 15 y 30 semanas dependiendo del grado de adicción que presenta el paciente y de la voluntad que tiene para salir de ella. En el centro atienden a personas de todas las edades hasta los 60 años y de cualquier nivel socioeconómico. El Centro Integral de la Lucha contra las Adicciones está conformado como institución privada, por lo que se mantiene de las aportaciones que dan los familiares de los pacientes. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Luis Durón. 5,574 grados la temperatura y a continuación vamos a solicitar su ayuda para encontrar a la Puchis. Es que una familia de la colonia Mirasierra está buscando a un hombre señalado como el presunto responsable de haber sustraído a su mascota. Una perrita pug, de nombre Puchis, a la que habrían robado, esto aprovechando que se encontraba asustada debido a las fuertes ráfagas de viento. Aprovechando las fuertes ráfagas de aire que se presentaron desde la noche del domingo, un hombre sustrajo a una perrita de su hogar en la colonia Mirasierra. Los hechos ocurrieron sobre la calle 11. Fue a través de los videos captados por una cámara de vigilancia que pudieron conocer cómo la Puchis fue robada por un hombre que a bordo de un vehículo sin placas la tomó en brazos y huyó del lugar. Según información de la familia afectada, la mascota tiene tres meses y es raza pug, un miembro más de la familia que desean regrese a casa. A pesar de que han buscado el vehículo, no han podido dar con el paradero de la perrita, motivo por el que esperan el apoyo de la ciudadanía para encontrarla. Si la ha visto, puede comunicarse al teléfono 844-373-14 con Alfredo Rodríguez Oviedo. Con información para Telezócalo, Monserrat Rodarte. Qué bonita la Puchis, ojalá la encuentren pronto sus familias. Ahora, recuerde que si usted la ha visto, ahí aparecía, a ver si podemos recordar el teléfono para que se comunique con esta familia que la está buscando. Que busque también si conoce al hombre que aparece en el video, quién fue el que se la llevó. ¿Por qué roban perritos? Tantos que hay en la calle. Pero hay muchos en la calle que necesitan amor, cariño, atención. Esa sí tiene dueño y lo están buscando, la están buscando a la Puchis. Así es que ayúdenos a localizarla para que regrese a su casa. 844-11010 es el número donde se puede comunicar. Miren nada más la fotografía. ¿A poco no tiene una carita muy tierna que está implorando que la regresen con sus sueños? Es cachorro o cachorra, perdón, en este caso es muy pequeña de edad, se ve por la cabeza de esta perrita. Y ahí está el teléfono, 844-373-14. Para que se comunique usted con su familia, la están buscando. Si se la quieren vender, sobre todo este que ya vio en las cámaras de seguridad, no la compre porque tiene familia, la están buscando y quieren que regrese a su casa. Se la robaron, ¿eh? No la vaya usted a comprar, es un perrito robado. 5 con 59 de la mañana, 4 grados la temperatura. Aquí en la ciudad de Saltillo está fresquecito. Si va a salir a trabajar, salga bien abrigado de casa porque sí está haciendo frío. Seco, pero frío. Está fresca la mañana. Ana, aproveche estos momentitos para tomar su celular, mandarnos sus opiniones sobre los temas que le hemos presentado o si quiere compartirnos algo más, 844-11010 se queda disponible. Vamos a pausa y regresamos. Gracias. 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 La ciudad capital vamos a presentar temperatura para las 8 y 10 de la mañana entre 6 y 11 grados centígrados. 12 y 12 y 12 de la tarde entre 14 y 16 sin probabilidad de lluvia y prevaleciendo los cielos mayormente despejados. Por otro lado hay que ver la imagen del satélite que nos arroja para el día de hoy. Todavía nubosidad presente en la parte norte de nuestro país, específicamente sobre Chihuahua y el estado de Coahuila. Vemos esta nubosidad que va a estar persistiendo durante el día de hoy. También en la parte centro-sur y la entrada de humedad de ambos litorales, pues bueno, va a estar generando estragos durante el día de hoy en la parte centro-sur. Por otro lado, se espera que este frente frente número 38 para el día de mañana ya esté saliendo. Lo podemos ver en la proyección donde se espera que ya se localice sobre el Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional, generando rafadas de viento sí a su paso. Pues obviamente en la parte sur ya es donde está saliendo para el Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional e incrementándose los valores. Por eso les decía que ya el día de mañana comenzaban a subir los valores para el estado de Coahuila, aunque las rafadas de viento van a continuar desde Tabaulipas hasta la parte norte de nuestro estado, pues bueno, las temperaturas van a subir. Lo podemos ver aquí en la ciudad capital, donde para el día de mañana vamos a alcanzar 21 mínima de 7, viernes 24 mínima de 8, sábado y domingo 26 a 28 mínima de 9 y 12, y el día lunes de la próxima semana 31 con mínima de 15. A seguir el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. Seis de la mañana con cinco minutos. Oye, ¿te suena el nombre Mario Alberto López? Como no, Mayito. Mayito. De allá de Nueva Rosita. San Juan de Sabinas. San Juan de Sabinas. Sí, Nueva Rosita. Me acuerdo mucho porque en su campaña para alcalde, es el alcalde, aparte de San Juan de Sabinas, traía unos fajos de billetes. De billetes, así como que presumiéndolos por allá. Bueno, pues ahora, a ver, vamos a ver para que usted recuerde quién es. Él es la persona que le estamos hablando, Mayito. Y a él trae los billetes de los que yo le estoy hablando. Pues como que tiene muchos, amigo, porque ahora bautizaron a su hija menor. Sí. Y echaron la casa por la ventana. El bolo, mira, había billetes de 200 pesos, de 500 y hasta dólares. Ay, caramba. Serán los mismos billetes. No creo, ¿verdad? No. No, pues no. Tienen que circular, ¿no? Pues no sé. Yo creo que sí. Mira nada más. Ahí se ve. Hasta dólares se aventaron. Hasta dólares. Oye, sí. Estos son, bueno, él y su amigo, su compadre, un prestamista y de casas de empeño de piedras negras identificado como Noé al momento de lanzar el bolo por el bautizo. Y, bueno, pues ya generó una gran algarabía entre los asistentes, como pudimos ver. Oye, yo también estaría ahí formada, yo creo, si fuera uno de los niños. Aventar en el bolo. No hay austeridad. El moreno. ¿El moreno? ¿O por qué dices lo de la austeridad? Ah. Sí. Es que eso cambia toda la perspectiva, porque se supone que debe haber austeridad. Pero en lo público, en lo privado, esta es una fiesta privada. Es una fiesta privada, sí. Bueno, a lo mejor en las fiestas privadas no es necesaria. No sé. Dime tú. ¿No? Pues contrasta mucho, yo no sé, licenciado, con la austeridad que señala el presidente de la república, que les instruye a que sean humildes, austeros, y que no necesitan más de, ¿cuántos? Doscientos pesos. En la cartera. En la cartera. Entonces, contrasta mucho, pues, con los prácticas o con lo que, la doctrina. Con el bolo. Con el bolo que estamos viendo ahí. Con el bolo que se aventaron. Bueno, pues ahí está, la fiesta del alcalde de San Juan de Sabinas, en un club, aparte lo hizo, ¿verdad?, de tiro, pesca y casa. Ajá, el club de casa, tiro y pesca ahí en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, como lo conocemos. Muy bien, seis con siete de la mañana, la lluvia de los billetes del avión. Vamos ahora con más información a Ramos Arispe, porque los justicieros de aquel municipio ahora no solamente están, pues, ayudándose entre ellos, vigilando y apoyando para que no sean víctimas de delitos los vecinos de varias colonias, sino que también están acudiendo a los domicilios de los acusados para confrontarlos. La desesperación ya los llevó a estos extremos. Sin embargo, les recomiendo que acudan ante las autoridades. Vamos a ver esta información. A través de la página Ciudad Unida Ramos Arispe, se exhiben videos donde un grupo de civiles van y buscan a su casa en la colonia Fidel Velázquez a un supuesto acosador, a quien confrontan frente a su familia. Esta página, como se había dado ya a conocer por Grupo Zócalo, promueve la justicia por propia mano de los ciudadanos en contra de presuntos delincuentes, como se puede apreciar en el video subido la mañana de este martes, donde los civiles amedrentan a una persona en su casa ante sus familiares. En febrero del año pasado, se dio a conocer la existencia de esta página, a través de la cual se denuncia y exhibe a presuntos ladrones para confrontarlos y entregarlos a las autoridades, con un modus operandi similar al de las autodefensas. A través de dicha página, administrada por una persona identificada como Romeo García, se han denunciado casos de ladrones y delincuentes que han sido incluso detenidos. Esta es la primera vez que se exhibe un video en el que varias personas confrontan en su propia casa a un hombre identificado como el Pepe, y a quien acusan de ser un acosador de mujeres en la colonia Fidel Velázquez de ese municipio. Con la gente no te vas a estar metiendo y con las viejas menos. Ok. Repítelo. Ya escuché, con las mujeres no me voy a meter. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. ¿Y si sí qué? No. ¿Vamos a venir por ti? Viendo por mí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Ya en la pinche madrugada no puedes andar aquí cazando a la gente, eh. No tiene nada de malo que estés aquí afuera de tu casa. Qué padre. Pero te quiero volver a escuchar un reporte. Vamos a ir por ti. Aunque se ha denunciado la presencia de estos grupos de justicieros, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, aunque fuentes de la policía han calificado la aparición de estos grupos como peligrosos. Para Telezócalo, Néstor González. A mí me gustaría saber la opinión de la gente sobre esto que acabamos de ver de los justicieros de Ramos Arispe. ¿Qué es lo que opina usted? Mire, de antemano se sabe el hartazgo que tienen las personas, las mujeres en el caso del acoso, las familias en el caso de los robos, sobre todo a sus casas cuando se van a trabajar y aprovechan delincuentes para ir a robar. No sé, y no estoy seguro, si lo que están haciendo estas personas es legal. Ir a tocar, no solo a tocar la puerta, abrirla a patadas, la puerta de un domicilio privado. No se meten, pero desde afuera amedrentan a la persona, que desde luego no es una perita en dulce, como decimos, porque es un acosador en el caso del Pepe, ha dicho de los justicieros. Pero creo que están cometiendo un delito para reparar o intentar reparar otro. Claro. Sí. Desconozco cuál sea exactamente el cargo con lo que podrían ser ellos acusados, pero aquí el Pepe, ¿cómo se llama? Esta persona los puede denunciar, porque son hechos diferentes. Ya lo acosarán, lo denunciarán a él por ser acosador. Pero por este caso en particular, sí deberían, o sí, la ley, siento yo que tiene algo que decir de esto. Me está tratando allanamiento de morada. No llega, si quieres tú. No llega. Pero pues daño a propiedad, no sé. Hay otros cargos que se le podrían cumplir. Mira, ahí no abrirá patadas. Ahora también amenazas. Y en video. Sí, que van a ir por él. Y en video. Dice que van a ir por él, que si vuelve a acosar a mujeres, van a ir por él. ¿Para qué? ¿Para golpearlo? ¿Para privarlo de su libertad? Rosalía, entiendo la frustración de estas personas. Y sé que quieren tomar la justicia por sus manos porque han de estar desesperados. Pero imagínese usted que a esta persona le llega a pasar algo por otras razones y usted está en video amenazándolo, ¿a quién le van a echar la culpa? Se van a meter un compromiso. Ahora, no se les ve la cara porque traen ahí como un pañuelo, no sé qué. Se ponen en la cara para no ser reconocidos. Pero de todas maneras, si investigan las autoridades, podrían dar con estas personas. Y si esa persona pone una denuncia. Se están comprometiendo mucho. Es lo que... Se están comprometiendo mucho porque cualquier cosa que le llegue a pasar a esta persona pueden ser... Pues los primeros... Sospechosos. Sospechosos. Entradas sospechosos, sí. Y lo que resulta. Entonces, sí sabemos que es difícil la situación y la desesperación que han de estar sintiendo. Pero traten de acudir a las instancias correspondientes, presentar las denuncias, presentar pruebas para que pueda recibir su merecido sin que ustedes se vean afectados. Ahora vamos a ver cómo reaccionan las autoridades. Y no necesariamente o solamente contra estas personas que van los justicieros, sino contra el Pepe y los ladrones y toda la gente que ha provocado de cierta manera que los justicieros el día de hoy existan. Pero volvemos a lo mismo. El Pepe, ahí no hay ninguna prueba de que él esté acosando a alguien. Bueno. Tendrían que presentar las pruebas donde este hombre... Porque él también tiene el derecho a la presunción de inocencia. Sí. Pero sí, que tengan las pruebas y preséntenlas. Porque no puede quedar impune lo que este hombre está haciendo. Pero por la vía correcta. ¿Qué opina usted? 844-11010. ¿Cuál es su comentario al respecto de esta información que le estamos presentando esta mañana de miércoles? Pues aquí en Telezócalo Matutino, estos justicieros de Ramos Arispe. Hay más mensajes y justamente hay uno sobre este tema que estamos presentando. Dice, desgraciadamente no pueden denunciar a esos grupos porque el Ministerio Público pide nombres y o direcciones. O sea, no pueden denunciar a que no saben quién es. Pero pues están yendo a su domicilio. Pero presentando ese video, imagínate que el Pepe, en un caso, ¿verdad? De que el Pepe se envalentonara y dijera, los voy a denunciar, aunque yo soy un acosador o sé que soy un acosador o no, ¿verdad? Los voy a denunciar y llevo el video este que se ha hecho público. Que están cubiertos. Ante la Fiscalía. ¿Pueden dar con ellos? Porque son varias personas, sobre todo. Yo creo que sí se lo valen. Mire, aquí me están amenazando a mí. Una prueba. Tendríamos que ver con un abogado. Pero mire, trate de hacer las cosas correctas. Trate de ponerle un fin, un alto a este Pepe, pero de otra forma. Porque si no se puede meter en un problema. Son las autoridades las que tienen que hacer justicia. Que acabar con la impunidad y que estos grupos, como el de los justicieros, pues no exista. Si no hubiera impunidad, no existirían estos justicieros, ¿verdad? Vamos a hablar de temas más amables, amigo, porque ya nos estamos exaltando por acá. Este, mira, tenemos un caso de una luminaria que reportaron acá con nosotros. Este, dice por acá que la reportaron y ya fue reparada. Primero tenemos el mensaje donde está la luminaria. Dice, me pueden apoyar a reportar esta lámpara. Se encuentra en el Boulevard Ampliación Morelos, calle 26 y Boulevard Ampliación Morelos en la colonia del mismo nombre. Muchas gracias. Este fue el reporte. Y bueno, pues, ¿qué cree usted? Ya está reparado. Ya las autoridades escucharon nuestra petición y la petición de las personas de esa colonia. Y nos está agradeciendo Toti Vielma que ya está reparada esta luminaria. Muchísimas gracias por la atención. Las personas, pues, que se involucraron en este tema para que quedara reparada y ya los vecinos tuvieran su calle iluminada. Excelente. Y la gente vuelve al tema de estos grupos de los justicieros allá en Ramos Arispe. A que caray, buenos días, Rosalía y Araceli. No estoy a favor de las autodefensas o justicieros, pero cuando se meten los policías a las casas, a la brava, y a ellos, ¿quién les dice algo? Les pones demandas y dicen que es su trabajo. Pues, deberían, porque si no traen alguna orden, no pueden ingresar a un domicilio. No pueden allanar. También deberían de reportarlo. Entonces, ahí está. No deberían de allanar la morada si no traen una orden para poder hacerlo, para poder ingresar. Ingresar, sí. Mira, nos escribe un abogado, dice, no procede el solo video. Soy abogado, nos comenta con la persona. Ah, muy bien. El solo video, es decir, si el Pepe lleva el video, no procede por las amenazas y todo lo que le hayan abierto la puerta a patadas ni nada. Pues, aunque lo estén viendo las autoridades, nos dice un abogado que no procedería. ¿Qué necesitaría para que proceda? Digo, nos está viendo, apóyennos también con esta información. Que haya más elementos, qué elementos se podrían considerar para saber. No que queramos apoyar al Pepe, sino queremos saber también para que estas personas no se metan en problemas al tratar de solucionar esto que ellos, o cualquier caso, porque ya son varios. En este caso es uno de un acosador, pero pueden ser diferentes tipos de agresores. Hay más mensajes. Tenemos a una pequeñita hermosa que está cumpliendo años y nos mandan la fotografía. Dicen, felicitan a mi nieta Paulina Berlanga Ramírez, cumple siete años de parte de su abuelita Belia. Muchísimas felicidades, Pau. Dios te bendiga y te conserve esa hermosa sonrisa siempre. Seis con diecisiete de la mañana. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información a TeleZócalo Matutino. Gracias por ver el video. 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 Para la noticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noticia es anónima. Justicia, basta de impunidad. 6.21 de la mañana, 4 grados la temperatura aquí en la ciudad de Saltillo y vamos con más noticias. Así es que el día de ayer estudiantes de la Universidad Americana del Noreste tuvieron la oportunidad, Araceli, de recibir al contador Francisco Juaristis Santos, el director general de Zócalo y Telesaltillo, presidente del Grupo Zócalo, en sus instalaciones para una conferencia relacionada con el tema del periodismo. Son estudiantes de la carrera de comunicación y él compartió sus experiencias, lo que ha vivido a lo largo de estos años en su carrera como periodista. Vamos a escucharlo. Nunca se me hubiera ocurrido que desde ese preciso momento abordaría la que descubrí, era mi auténtica, mi genuina vocación y que implicaría una serie de sacrificios como ese mismo que tuve que hacer en diciembre del año 1990. Por un espacio de más de 40 minutos y ante una audiencia atenta, el director general del periódico Zócalo y Telesaltillo, Francisco Juaristis Santos, explicó qué es el periodismo. Fue ante estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Americana del Noreste que el originario de Piedras Negras compartió sus experiencias laborales y empresariales dentro de los medios de comunicación. El contador público de profesión, pero periodista de corazón, recordó cómo desde un 8 de diciembre de 1990 hizo de la pluma su fiel compañera, una que no ha soltado y que a lo largo de su vida le ha dado un sinnúmero de satisfacciones. Acababan de asesinar al James Ben Murray, no había nadie más en la redención, tomé el auto del periódico, una cámara del periódico y me dirigí a Carrizo Springs a cubrir la primera nota que había ido a cubrir en ese momento. Lo mató yo un diseño, lo recuerdo justo como si hubiera sido el día de ayer. Y ya pasaron 32 años en aquel momento. Una noche me encontré con mi director, mi papá, y le entregó mi nota. Y empieza la nota, él hace una vez un sheriff y me dijo, no, si no es una novela, es una nota petística. Y hay que responder a las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y en ocasiones me dijo, y después lo entendí bien, ¿para qué? Al día siguiente del asesinato del sheriff Ben Murray, a ocho columnas, publicó mi padre, asesinan al sheriff de Carrizo Springs. Y sin decírmelo, me firmó la nota y decía, por Francisco, ¿cuál es que está aquí? Cuando recogí el periódico aquella mañana, sentí un placer similar al de un orgasmo. Y ahí me convenció que lo que querían ser, sin duda, era periodista. Juaristi Santos convocó a los futuros comunicadores a trabajar por sus sueños y a dedicarle tiempo y estudio a su profesión. Bueno, si tiene la vocación, pues es capaz, ¿no? de transitar, es capaz de hacer sacrificios, se le facilita a uno mucho más aprender las necesidades que se requieren para estar en un medio de comunicación, para ser periodista. Pero lo que sí es que cuando te acercas a un medio de comunicación, es la única manera de saber decir que te sonó la vocación y empiezas a practicar y empiezas a ocupar algunos puestos, a tratar algunas responsabilidades en un medio de comunicación, de inmediato tú vas a saber si eso no es tu vocación. Creo que lo más complicado que me ha tocado a mí vivir es la muerte, ¿no? de compañero, ¿no? Esas pérdidas creo que sin lugar a dudas han sido las experiencias más amargas, ¿no? Y las dificultades que he tocado, digo, que me ha tocado a mí vivir. Con imágenes de Esteban Valdés para Telezócalo, Teresa Quirós. Imagínate que... Es una gran experiencia. Y qué gran oportunidad de los jóvenes, de alguien con tanta trayectoria que ha estado, pues, involucrado en los medios de comunicación tantos años. Yo me acuerdo que lo escuchaba mucho en radio, todas las mañanas, me tocaba escucharlo en radio. En Piedras Negras. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo que estuvo él al frente de un noticiario matutino, en radio, y también fue, si mal no recuerdo, docente ahí en Piedras Negras. ¿De lo mismo? En algún tiempo, sí estuvo también impartiendo clases. Pues una gran oportunidad que tuvieron ayer los estudiantes de La Guane para recibirlo y, bueno, escuchar, ¿no? Lo que les comentó relacionado con el tema del periodismo. Él es contador, pero su vocación, como lo decía ahí, es periodista de corazón. 6.26 de la mañana, vamos con más información. Fíjese que hay una nota muy importante sobre el tema de la vacunación de niños, de pequeñitos, hasta de los 5 años de edad, Araceli. De 5 a 11 años de edad, esto se logró gracias al trabajo en conjunto del alcalde de Acuña, porque esto va a empezar en Acuña, en Ciudad Acuña, Coahuila, junto con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del Estado, estuvieron involucrados para poder empezar a realizar estas jornadas de vacunación que inician el día de hoy y también van a estar el día de mañana y próximamente se van a extender también a otros municipios de la frontera de Coahuila. Vamos a ver la información. Coahuila iniciará esta semana con la vacunación transfronteriza anticovid para niñas y niños mayores de 5 años, informó el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez. El programa iniciará en Acuña, pues conjuntamente con el gobierno municipal, se gestionó ante las autoridades de Estados Unidos 38 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para población de 5 a 15 años. Se dará prioridad a quienes presentan alguna comorbilidad y luego de Acuña seguirían los menores de Zaragoza y Allende. Este miércoles y jueves se programó vacunar a los menores de 12 a 15 años y para ello los padres, madres y tutores deberán contactarse con las autoridades educativas de las escuelas y registrarse en la página sistemasmac.com diagonal anticovid diagonal index.php Para el viernes se tiene programada a la población de 5 a 11 años. La vacunación será en el puente internacional de Ciudad Acuña y la garita mexicana será utilizada como área de observación. El secretario de Salud explicó que los menores deberán ir acompañados por los padres o tutores. Con edición de Isis Ramón para Telezócalo Ernesto Acosta Sosa. Ahí apareció la página para registro ¿verdad? Sí, pero hay que recordar que son para los niños que viven en la frontera especialmente en Acuña en esta ocasión por ahí van a empezar más adelante les estaremos dando información de cuándo se podría acercar hacia acá o si solamente se queda en los municipios fronterizos. Hay que estar muy al pendiente ya sabe que acá le damos a conocer la información en cuanto tengamos noticias. Hoy hablando también de temas de niños en edad escolar cambia ahora el horario de entrada más bien regresa a la normalidad. Habitual, sí, es lo que han comentado las autoridades de educación del estado se termina el horario de invierno por obvias razones desde el lunes entramos ya a la primavera y van a regresar al horario habitual de entrada y salida a los estudiantes. A partir de esta semana las escuelas de educación básica en Coahuila que se encuentran trabajando bajo la modalidad presencial dejarán de aplicar el horario de invierno para la hora de entrada y salida por lo que regresarán a su horario habitual. En el caso del turno matutino en secundaria la hora de entrada será a partir de las 7 de la mañana y la salida a la 1.15 en primaria será de 8 de la mañana a 1 de la tarde en preescolar los estudiantes entrarán a partir de las 9 de la mañana y la salida será a mediodía para el nivel especial la entrada será a las 8 de la mañana y la salida a la 1 de la tarde y finalmente para inicial la entrada será a las 7.30 y la salida a las 3 de la tarde para los turnos vespertinos en secundaria la entrada será a partir de la 1.30 y la salida a las 19 horas en primaria será de 1.30 de la tarde hasta las 6.30 de la tarde y para preescolar la hora de entrada será a las 2.30 y la salida a las 5.30 tras la incorporación escalonada a las aulas a la fecha suman ya 3.505 escuelas bajo la modalidad presencial y 557.000 alumnos además de que el próximo 27 de marzo se incorporarán otras 17 escuelas más a esta modalidad con imágenes del staff informó para Telezócalo Diana Rodríguez seis y media de la mañana ya está usted informado sobre este tema del regreso del horario habitual a clases este nos comentan acá que ya encontraron a una chica Araceli que me parece que el día de ayer tuviste a conocer su ficha de búsqueda ya la encontraron Dios les bendiga hoy y siempre gracias por ayudarme a localizar a mi hija está sana y ya está en casa se los debo primeramente a Dios y a todos ustedes que me ayudaron a difundir la ficha de mi hija Dios los bendiga Rosalío y Araceli es esta joven de nombre mía Estefanía que bueno señor señora que ya está con su hija nos da muchísimo gusto bendito Dios que ya está con ustedes y que está sana y salva le mandamos un abrazo con mucho cariño 6 con 31 4 grados la temperatura vamos a ir a pausa quédese con nosotros hay deportes y hay más información que platicarle ya regresamos gracias 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 por continuar con nosotros 6 de la mañana con 35 minutos y mire en más información en la mañana nos llegó un video aquí en los primeros minutos de este espacio informativo sobre un robo que sucedió en la colonia Ricardo Flores Magón entonces Saúl Garza como cada mañana listo para cualquier indicación y para recorrer las calles de la ciudad se lanzó hacia esta dirección para ver qué es lo que sucedió por allá de este robo muy buenos días Saúl por favor cuéntanos los detalles ¿qué tal compañeros? muy buenos días un gusto saludarlos y bueno como lo adelantan nos trasladamos rápidamente hacia el sur de nuestra ciudad justamente aquí en la colonia Ricardo Flores Magón en donde está ocurriendo lo siguiente y es que unos ladronzuelos un par de ladrones fueron captados en video justamente cuando salían de una vivienda y esta persona que habita en este sector pues nos compartió esas imágenes que a continuación veremos ahí en pantalla en donde se observa como les repito a dos hombres que por lo que es la bardita bueno pues logran saltarla y en consecuencia huir según el reporte bueno pues fueron dos pulidores y una batería las cuales fueron robadas del interior de este domicilio según lo que podemos observar en las imágenes debido a que se ve como estos dos sujetos saltan de esta esta barda están pidiendo información para poder dar con estos responsables por lo que nosotros pues hacemos extenso el llamado si usted llega a ubicarlos ahí están el video si usted llega a ubicarlos puede comunicarse con la familia a quien quien va a estar otorgando pues alguna gratificación el teléfono para que usted reporte a estos maleantes es el 844-372-9386 ellos estarán por allá atendiendo las llamadas y como les repito todo con tal de dar con estos maleantes con estos malvivientes que aquí en la Ricardo Flores Magón pues andan haciendo de las suyas afortunadamente fueron captados en video pero por la lejanía de la imagen bueno pues es difícil poder distinguir algunos rasgos más específicos de los sujetos sin embargo por ahí se alcanzan a ver como ambos portan incluso gorras portan cachucha las chaquetas uno de ellos con chaqueta de mangas mangas blancas entonces son como que los detalles los detalles a grandes rasgos que se pueden observar sin embargo si usted amigo o amiga los llega a ubicar viven en este sector muy posiblemente por aquí se anden escondiendo y están ofreciendo gratificación para quien brinde información que pueda ser favorable para dar con su paradero compañeros bueno pues le agradecemos mucho a las personas que nos confiaron este video y que se contactaron aquí a Telezoca lo matutino para reportar esta situación en aquella colonia de la ciudad muchas gracias Saúl por tu reporte esperemos que le de ese seguimiento a esta esta nota porque pues seguro ya dejaron a alguien sin herramienta y no creo que sean desafortunadamente no me me quisiera equivocar pero yo casi creo que no son el único domicilio que ha sido afectado por estas personas no son improvisados no 6 con 38 muchas gracias Saúl por tu reporte buen día que tengan excelente día yo agradezco las imágenes de mi compañero Antonio Marínez bueno son las 6 con 38 ya sabe usted que minutitos después de la media todo listo preparado para recibir el segmento más importante del mundo de los deportes de todo el estado de Coahuila Gerardo Arancibia ya del otro lado del estudio muy buenos días Gerardo muchísimas gracias compañeros amigos aficionados vámonos rápidamente con la información del mundo deportivo e iniciamos con los dinos de Saltillo Francisco Orozco Marín ha revelado sus intenciones de hacerse de la franquicia de los gallos blancos del Querétaro de la liga MX el propietario de los dinos de Saltillo de la LFA va por su franquicia del fútbol mexicano así lo reveló para la agencia Reforma quien mencionó que ya están en pláticas con el gobierno de Querétaro y con el actual dueño del Querétaro que es Jorge Alberto Hank que también es dueño de los galgos de Tijuana dentro de la LFA para buscar una manera de hacerse del equipo que acaba de ser de alguna manera cambiado o en cuanto a su directiva por los hechos que se dieron en el estadio la corregidora estamos en el proceso de tramitología para poder lograr el proceso de compra con la Liga MX y en unos días estaremos en pláticas con los actuales dueños de los gallos blancos del Querétaro pero nosotros estamos al 100% listos para cumplir con los protocolos para la próxima asamblea de dueños que es cuando se podría anunciar las incorporaciones dijo Francisco Orozco Marina así que dinos y gallos podrían ser hermanos en un futuro tremenda muy tremenda noticia y que le vendía muy bien al fútbol saltillense ojo con eso bien amigos aficionados día 2 de la pretemporada de los haraperos de Saltillo reportó Misael Rivera y también se charló con Javier Solano esto fueron lo que dijeron dos nuevas caras del Sarape para esta temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol no la verdad es que muy agradecido con Saraperos con un equipo de tanta tradición que me ha abierto la puerta la verdad es que muy contento de reportar aquí y vengo en la mejor disposición sí gracias a Dios como lo comentas un campeonato en el invierno muy importante muy importante porque te saca esa espinita de querer ganar y es lo que vengo buscando yo ganar campeonatos en mi carrera acumular lo más que se pueda físicamente me siento en mi mero punto la verdad es que siento que estoy en la cuspide de mi carrera en cuanto a la experiencia que he tenido y a la edad corta y mi físico me siento muy bien la verdad me toma por sorpresa este cambio la verdad es que hay que decirlo entonces como tú dices hay una competencia muy fuerte muy sana la verdad es que también eso me hace a mí sacar el extra competir por un lugar y eso es lo que venimos a competir por ser titular y aportar lo más que se pueda al equipo muy contento de estar aquí desde el día uno listo para tener una buena pretemporada y prepararnos para estar listos para tu juego de temporada lo más importante es conocer al staff de cocheo personas que ya conocí que trabajan muy bien y pues venimos de lograr el campeonato en el invierno y contento porque nos vamos a preparar al igual que tuvimos en invierno para buscar pasar a los play-offs y jugar la final bien amigos aficionados en Zapopan se está realizando el torneo del sol esta competencia que reúne a los mejores jugadores de la liga TDP o la tercera división profesional en este momento se encuentran Ángel Crespo y Ángel Saavedra que son jugadores del saltillo soque quienes fueron protagonistas en la victoria de su equipo la selección 8 dos goles por uno sobre la selección número 12 conjunto saltillense aportó a estos dos jugadores quienes se encargaron de marcar los tantos de la victoria de la selección número 8 que se mantiene en la pelea por las semifinales de este prestigioso torneo que vuelve luego de 12 de dos décadas de ausencia este llamado torneo del sol que reúne a los mejores jugadores de la tercera división profesional ahí está Ángel Crespo y Ángel Saavedra quienes fueron protagonistas en la primera victoria de la selección número 8 allá en territorio zapopano bien amigos aficionados la FIFA dio a conocer el sistema del sorteo rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que se va a realizar el próximo 1 de abril es cuando se van a definir los grupos de la próxima Copa del Mundo que se va a efectuar el próximo mes de noviembre y los cabezas de serie serán del ranking FIFA que se publique el 31 de marzo salvo Qatar como anfitrión tiene el asegurado el primer lugar en el bombo 1 ya después del 2 al 7 es como se van a definir los cabezas de serie del próximo mundial hasta el momento sería Bélgica Brasil Francia Argentina Inglaterra e Italia con España en el séptimo lugar delante de Portugal que ocupa el octavo sitio mañana arranca el repechaje de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 por lo que podríamos conocer a nuevos invitados rumbo a la máxima fiesta futbolista del planeta bien finalizamos la información deportiva con el mexicano Sergio Romo que todo parece indicar no estará con los sacereros de Monclova para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol ha firmado un contrato que lo liga con los marineros de Seattle para la próxima temporada de las ligas mayores así lo informó la oficina de los sacereros de Monclova quien mencionó que Sergio Romo el mechón no ha estado en la pretemporada porque busca mantenerse en las grandes ligas y busca aumentar esos 137 salvamentos que logró del 2008 al 2021 ha vestido las franelas de los gigantes de San Francisco Raya de Tampa Bay Doyers de Los Ángeles Marlines de Miami Mellizos de Minnesota y Atléticos de Oakland ahora se sumaría a los marineros de Seattle hasta aquí los deportes ahora vamos con mi compañera Janet Morales que nos tiene un mensaje muy especial para ustedes así es Gerardo 6 con 45 de la mañana yo le tengo información bien importante porque Telesaltillo y Abelio Quintanilla te regalan discadas dan like a la página de Telesaltillo y envía la captura con tu nombre completo a nuestro centro de mensajes te lo recuerdo 844-11010 y automáticamente estarás participando el día 25 de marzo viernes 25 de marzo se dará a conocer los ganadores en Telesócalo Nocturro recuerda Telesaltillo y Abelio Quintanilla te regala discada para todos vámonos a un corte comercial y ya continuamos con más aquí en Telesócalo Matutina ¿Qué tal amigas amigos hermanos todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios de la carta del apóstol Santiago capítulo 2 versículos 24 versículos 24 al 26 ya ven como el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente no ocurrió lo mismo con Rajab la prostituta que quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto también la fe sin obras está muerta hay un principio en filosofía que dice del ser sigue el obrar de aquello que soy brotarán las obras que yo haga por eso es fundamental que el creyente teniendo recibiendo esta transformación de su corazón de su vida por parte del Señor entonces comience a vivir tal como el Señor vivió lo podemos resumir en esta frase creer en Cristo vivir en cristiano conviértete en un héroe forma parte de una de las corporaciones más eficientes de México da el primer paso escaneando el código o entra a saltillo.gov.mx diagonal héroes para encontrar la convocatoria Saltillo con el confinamiento provocado por el COVID-19 puede haber incrementado la violencia dentro del hogar tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente cuando ejerces violencia sexual cuando la manipulas o controlas su patrimonio o eres parte de la solución cuando controlas tus emociones cuando buscas ayuda especializada cero tolerancia a la violencia contra las mujeres estado de Coahuila y ya estamos de regreso aquí en Telezócalo Motitino con mucha más información ahora del pronóstico del tiempo y es que ¿qué va a pasar durante el día de hoy en la región sureste? Bueno, se espera que alcancemos entre 17 y 18 mínima de 3 y 4 en cuanto a Parras General Cepeda temperatura de 18 a 20 mínima de 2 grados centígrados por otro lado condiciones que vamos a presentar pero para la región norte en Acuña y su frontera del río el día de hoy 22 la máxima mínima de 7 para Piedras y Gulpás mismos valores 22 con 7 y Paraná 21 descendiendo a los 8 grados centígrados hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más del otro lado del estudio muchas gracias Janet por la información del estado del tiempo son las 6 con 49 de la mañana y nosotros vamos con más información esta en verdad que es muy agradable Araceli porque Cristian Cristian López está buscando casarse y para hacerlo está pues ahorrando a partir del empleo que ya tenía como conductor de Indriver aparte de conducir su Indriver ofrece servicios adicionales él está vendiendo pan está vendiendo aguas está vendiendo bollos ¿qué más vende? dulces y creo que también semillitas y demás para la gente que lo necesita aquí lo curioso y lo que nos llamó mucho la atención fue que en la parte trasera de su asiento del piloto puso ¿verdad? la justificación del por qué está vendiendo que es porque se quiere casar está ahorrando creo que tiene que vender creo que 5 mil piezas de estas cosas de lo que está ofreciendo para poder tener la boda de sus sueños y casarse pues con su novia vamos a ver esta información que se hizo viral en redes sociales se viralizó la imagen de un conductor de la plataforma Indriver que durante el viaje vende refrescos bollos dulces y aguas para juntar el dinero para su boda se trata de Cristian López un hombre de 34 años que con cada producto que vende está más cerca de cumplir el sueño de unirse con Cristal la mujer que ama traigo la venta de refresco agua bollos y gomitas esto con el fin de sacar un ingreso extra para pagar mi boda para costear lo que son los gastos de mi boda que se va a disfrutar mucho más la fiesta fruto de nuestro sudor y nuestro esfuerzo la situación económica es complicada el sustento lo obtiene prestando este servicio pero requiere ingresos extras para poder hacer la fiesta del matrimonio el tiempo pasa y no quiere esperar más para unir sus vidas por lo que se propuso vender 5 mil piezas para con eso pagar la boda llevamos más de 10 años juntos ya entonces ya era tiempo de dar el siguiente paso entonces por lo mismo se hizo la pedida este 14 de febrero en un restaurante no tenemos muchas amistades así que va a ser una boda pequeña pero queremos que sea bonita se lo amanece ¿no? tu chica sí, por eso puso una venta de 5 mil piezas para que sea más o menos como 50 mil pesos aproximadamente la pareja prefiere costear ellos mismos todos los gastos sin llevar padrinos pues creen que así es más meritorio y aunque tras viralizarse su imagen ha recibido algunas críticas la mayoría de comentarios son positivos pues las personas admiran que haga lo imposible por lograr su meta y aunque algunos de los pasajeros le han recomendado que mejor no se case que la piense mejor él está seguro de lo que quiere y sabe cuál es la fórmula para que la pareja siga unida mucha comunicación siempre comunicarse con su pareja siempre tener que la comunicación y tener la confianza de contarle todo a ellas y más que nada saber llevarlas porque también no todo es color de rosa ¿no? no hay altos y bajos pero siempre la comunicación es la base de todo refrescos y bollos en la hielera gomitas, cacahuates y garampiñados colgando del techo pero sobre todo un corazón enamorado es lo que lleva este conductor por las calles de Saltillo para cumplir su sueño de amor con imágenes de Miguel Osorio para Tele Zócalo Carlos Rodríguez pues que todo salga bien para Cristian y para su prometida futura esposa sí no anden recomendando que no se case que se case nadie escalmiente en cabeza ajena que lo intente ¿verdad? sí y las personas que nos están viendo si van a salir de fiesta no manejen háblenle a Cristian también lo ayudan a lograr su cometido y también se salvan ustedes y unos cacahuates pistaches que le están debajando ahí el lo dijiste tú oye hablando de otros temas también importantes Rosalio estos tornados que se están suscitando en Estados Unidos han dejado ya muchas afectaciones tanto en el estado de Texas como en Oklahoma en Louisiana y hay varios videos que se han hecho virales por la fuerza con la que se ve que llega a elevar incluso hasta vehículos sí una de las ciudades más afectadas o donde al menos se ha reportado una persona fallecida a causa de estos tornados es Nueva Orleans en el estado de Louisiana en Estados Unidos y además golpeó gran parte de Texas a la Celi y este es un video de los que más virales se han hecho en las redes sociales porque una camioneta quedó atrapada en uno de los tornados en una carretera creo que es Texas esta el estado de Texas pero afortunadamente por milagro de Dios no sé quedó pues al parecer casi que intacta y siguió recorriendo la carretera mira la revolcó la volteó la revolcó y la camioneta siguió imagínate el susto oye qué marca es son buenas camionetas imagínate que todo lo que sobrevivió parecen gatos caen paradas ahora sí ahora sí que el angelote de la guardia que tenían fíjate que en Texas se reportaron el lunes varios varios tornados a lo largo de la carretera interestatal 35 que es la que recorre todo el país particularmente en los suburbios de Austin de Round Rock y Elgin esto en un área al oeste noroeste de Dallas Fort Worth y bueno ahí están las imágenes donde también hay personas tratando de resguardarse me parece que esto es en una tienda en Walmart y para poder pues resguardarse de eso que estamos viendo de este tornado pues mira se ve muy escandaloso y yo creo que el susto le ha de verdad a mucha gente en aquellos estados de la Unión Americana pero afortunadamente digo estamos hablando de Nueva Orleans Austin Dallas y que no haya reportes de tantos muertos creo que es una buena noticia ¿sabes qué pasa? que son épocas de tornados y las personas los habitantes de allá ya están preparados y ya tienen incluso lugares o cuartos en sus casas muchos preparados para protegerse de este tipo de situaciones reforzadas porque ves que ya todo es de madera así es 6.56 nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado este miércoles mañana por acá 5.30 de la mañana lo esperamos con muchísimo gusto adicionales excelente día y Zócalo Saltillo presentó Zócalo Saltillo presentó